Muy buenas, hoy os traigo al canal la review de esta mochila vintage de la marca Kauko, aunque nosotros la vamos a poder encontrar en Amazon bajo el nombre de Fafada. Como veis es una mochila vintage que nos recuerda mucho a las mochilas que utilizaban nuestros padres para ir al colegio. Está fabricada en tela, tela que es un nylon resistente bastante fuerte y tiene estos acabados que son en polipiel, que asemejan bastante a lo que es la piel, pero que como digo son de polipiel. Como podemos ver pues nos viene con estas hebillitas, tiene tres bolsos principales que son este exterior, que nosotros para abrirlo no tenemos que andar quitando la hebilla, con quitar aquí este pequeño clip rápido ya podemos acceder a lo que es el bolso, un bolsito exterior bastante aparente. En los laterales vamos a encontrar otros dos bolsitos más pequeños, este en este lateral y en este lateral este otro, que también van con el sistema de cierre rápido, este de clip, y el bolso central que está dividido en dos partes. Este para abrirlo, pues también con los clips estos rápidos, trata de no tener que andar quitando lo que son las hebillas. Aunque si queremos también podemos utilizar lo que son las hebillas para abrir los bolsos, aunque la forma más rápida es utilizar los clips estos rápidos que nos vienen aquí en la parte superior. Una vez que abrimos el bolso, vemos que es de tipo saco, nos viene con este cierre rápido, que nos permite evitar que se nos abra el bolso principal, y este bolso principal que como digo está dividido en dos partes, una parte central en la que a la vez tenemos unos pequeños compartimentos aquí para poder meter lo que queramos, el bolso principal que tiene una capacidad de 26 litros, está bastante bien, y la división que os comento que es esta otra que está como acolchada y reforzada, que es para poder poner nuestro ordenador. Viene también con este cierre de velcro para evitar que se nos esté moviendo el ordenador. También tenemos un pequeño bolso con cremallera aquí en la parte superior para poder poner, por ejemplo, el cargador. En la parte trasera nos vamos a encontrar dos asas que están bastante bien reforzadas y acolchaditas para que transpire. Tenemos este clip a la hora de ajustarlas, y además tenemos estos pequeños enganches aquí por si queremos poner algo colgando de las asas. Bueno, pues como digo es una mochila que está bastante bien, es un modelo vintage, nos recuerda pues como he dicho a los años 80, a los años 70, en la que se llevaba mucho este tipo de mochilas, la tela es bastante fuerte, el nylon este se ve que es resistente, es una mochila que como digo está muy bien terminada, ya es la tercera que tengo de esta marca, y la verdad que siempre las autodatos que tengo me han gustado mucho y me he decidido a comprarme esta para regalarla. En la descripción del vídeo os voy a dejar el link de compra tanto de este modelo como de otros modelos que tiene esta marca, y de otros modelos así vintage que hay en la tienda de Amazon. Como siempre os digo, si os ha gustado la review, darle al like y suscribiros. ¡Gracias!